Más temprano, el periodista Luis Olavarrieta ofreció una publicación en su cuenta de Instagram donde indicaba e informaba a toda la colectividad del fallecimiento, el lamentable fallecimiento de la presentadora Yosemite Bermúdez. Y este espacio es cortesía de CLX Samsung. Flaquito de San Moritz, único como tú. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país. Yo me acuerdo una vez estando en Televen, me toca la puerta, me toca la puerta su productora ejecutiva, Carla Samaniego, y otra productora llamada Astri, me toca la puerta y me dice, Josemi está llorando en el camerino, tiene dos días llorando en el camerino y no sabemos qué hacer. Y yo digo, tranquila, yo me terminé una arreglada y subo, porque mi camino estaba muy lejos el de ella. Y le toca la puerta y ella estaba maquillada a Josemi sin un rastro de haber llorado. Pero sí la notaba muy triste. Y yo me acuerdo que le dije, yo no sé qué te pasa, yo no sé qué estás pasando, no me interesa saberlo, no quiero saber por lo que estás viviendo ni qué estás sintiendo, pero quiero decirte que yo te quiero y tú eres mi amiga. Estoy a la orden para cantar, para pasarla bien. Y esa llamada de amistad quedó ahí. Ella me dijo, gracias, muy particularmente trancó la puerta, yo me fui y el día siguiente me invita para su casa. Bueno, yo recuerdo que recibí una llamada de ella donde me, creo que en ese momento ella tenía como un ataque de pánico, ella tenía como, no le entendía muy bien lo que me estaba diciendo, lo que entendía era algo relacionado con el cáncer y que se iba a morir. Sí, esto fue muy complicado porque el cáncer que ella le dio fue un cáncer muy avanzado, pues quedamos sorprendidos como familia. Porque primero que siendo tan joven, tú sabes, hacía ejercicio, se alimentaba bien. No me querían decir cómo están, pero ya sabía lo que estaba sucediendo, porque el médico aquí, el médico a ella le gastó el trabajo. Y la mamá de José me pasaba por un proceso muy complejo porque su esposo también estaba atravesando por cáncer. Pero admiramos todo la interés a Alicia. Cuando ella le diagnostica, ya a Freddy ese mismo día le habían diagnosticado el cáncer. Porque sabemos que cuando a uno le llega ese tipo de noticias, o uno tiene a alguien cercano que llegue a ese tipo de noticias, que te toca enfrentar una enfermedad, tú dices como que, wow, lo que viene quizá no va a ser fácil. Yo lo que creo es que ella pasó por muchas etapas. Ella pasó por la etapa de deprimirse, obviamente. Un diagnóstico no es fácil, pero el día que te lo dan te hundes. Ella me llamó para decirme qué bueno que eso, como que me voy a morir, te quiero ver. Claro, en el momento en que no sabes qué es lo que tienes, cada quien está dentro de su mundo. O sea, yo tenía mis problemas, ella tenía los suyos. De repente, amiga, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? No, es que el ginecólogo me dijo tal cosa, pero ¿qué es lo que tienes? Ya va a unos chequeos. Porque al principio no se sabía muy bien el diagnóstico, al principio que si era algo en el ovario, que si era algo en el estómago, que si era algo en el abdomen, nadie sabía muy bien hasta que finalmente se hizo el diagnóstico. Se opera por un simple quiste de ovario y entonces cuando los resultados de la biopsia y ves algo tan avanzado que tú dices, ves los resultados y tú dices, wow. Y la cara de los doctores, la preocupación, todas las cosas que vivimos como familia, ella como paciente oncológico. Y sí, fue una gran sorpresa para todos. Nadie estaba preparado para esto y mucho menos ella. Vivía ahí en Residencia Garibaldi, ¿te recuerdas? Ahí iba yo cuando a ella le diagnosticaron. 15 días estaba con médicos. Muñeca, Yoximar, Carla, Carol también estuvo, que estaba en Venezuela. Entonces, yo pasaba, dejaba a mi pareja en la casa con cáncer y estaba con ella, nos turnábamos. La mamá de José fue una mujer extraordinariamente fuerte. Extraordinaria y fuerte. Extraordinaria porque yo creo que la sensibilidad de las madres en los momentos donde el hijo te necesita, ese amor no es sustituible. Y yo le decía, bueno, tienes que ir al médico ya para ver qué es lo que va a pasar porque tienes a Juan Cristóbal que te tiene a ti. Yo soy la abuela, tiene el papá y todo, pero no es igual. El amor de la madre es el que va a estar para que lo forme. Ella, bueno, empezamos a hablar hasta que, bueno, entramos en tema y ella me empezó a explicar lo que fue el diagnóstico y eso fue muy difícil. Yo siempre, como te dije anteriormente, estuve como en negación de que eso le estuviera pasando. Me costaba entenderlo, asimilarlo, procesarlo. Me costaba mucho. Entonces, empezamos a ver qué vamos a hacer. Hablar de lo que vamos de la solución y no del problema. Y me dice, gordo, quiero comentarte el barco. Y bueno, tengo cáncer y tengo tres meses de vida. Y yo le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir, pues. Vamos a echarle el pichón a la cuestión. Vamos a buscar cosas que nos ayuden. Permíteme estar contigo. Le digo, yo quiero estar contigo. No estoy de acuerdo en lo absoluto con la actuación que le colocaron a nuestro representante en este reconocido festival. Bueno, ella estaba muy fuerte. Creo que fue un momento muy duro. Pero ahí mismito entramos en la operación. No hubo mucho chance tampoco de diluirlo, ¿no? Entramos en lo que fue la operación, después la cuestión que tenía aquí. Creo que no hubo un duelo como tal de salir, sino porque ya estábamos abocados a combatir la enfermedad que jamás no sabíamos la dimensión. Y ahí fue cuando entendí que... Guau, lo más preciado que tenemos en esta vida es el tiempo. Josemi siempre le dio mucho valor al tiempo. Mucho valor al tiempo. Normalmente hay gente que genera conciencia del tiempo mucho después, ¿no? Pero desde pequeña, desde que tenía 22 años, que las conocí, está muy clara el valor del tiempo. El tiempo lo ganas, lo pierdes o lo inviertes. Pero es lo que no se recupera jamás. Una enfermedad no te define. O sea, todo tienes que verlo. Hay que ver las cosas como diferentes ángulos, diferentes aspectos. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo sacar lo mejor de mí en este momento? Ella evolucionó, ella creció. Ella sacó lo mejor de ella. Me imagino que fue un proceso muy largo. Tuvieron que hacer noches muy largas para hacer lo que hizo al final. O sea, yo creo que ella se fue con paz. Se fue rodeada de amor y en paz. Lo importante es tener paz. Pero también el cáncer como familia te ayuda como que también como a sensibilizarte más y como a compenetrarte más. En el plazo. Exacto. Sí. Para la madre, para uno, los hijos nunca crecen. Pueden llegar a ser, pero siempre uno los quiere proteger. Además, yo fui súper protectora con ella. Con cada una. Pero yo creo que fue un golpe duro para todos. O sea, sobre todo ese grupo de nosotros, pues. Porque una persona joven, con carisma y espíritu, pero fue un golpe duro donde veíamos, ah, no, chicos. Por supuesto que va a salir de eso, va a batallarlo y vaya que lo hizo. Pero rescato de ella ese enfrentar ese miedo, porque de hecho tiene que haber dado mucho miedo cuando te dicen, tienes esta enfermedad. Y cada vez que me acostaba decía, ¿qué está pasando? A mí me afectó mucho en la parte emocional, ¿sabes? Era como muy, me puse muy, muy ansiosa. Y bueno, efectivamente, tuve que entrar en una cirugía de emergencia. Es que yo te digo, es una mujer como muy fuerte. O sea, yo a veces la veía y yo creo que yo me caía más rápido que ella. Y ella estaba ahí levantada y diciendo y haciendo, mandando, mira, sí, tal, tal cosa se va a hacer de esta manera. Por eso no, la palabra número uno con la que pudiera describirla ella fue su fuerza, su temperamento. ¡Ay, chicos! Mira, ella era irreverente, persistente, constante, responsable con ella, reflexiva, extremadamente inteligente. Mujer, yo admiraba en ella la inteligencia. Leía mucho, leía muchísimo y eso me encantaba. Se preparaba, era una mujer muy preparada. Incluso todos podemos, sus amigos, decir que era una mujer con un atino, con una sapiencia, con mucha intuición y era muy acertada. Era una mujer con una inteligencia muy particular. Quiero dar una opinión breve. Siempre va a ser como tu primera vez, pero no puede ser, o sea, pero es la segunda vez, punto. Wow, José Meid y yo nos cruzamos en el campo laboral, en el momento en que Televen decide renovar el staff de animadores de La Bomba. Bueno, José Meid hizo casting, yo estaba trabajando como productora en La Bomba y hubo un momento de cambios de talentos y José Meid fue una de las personas que hizo el casting, evidentemente fue seleccionada y allí fue donde la conocí. Empezamos a trabajar juntas, ella entró al canal con una súper buena disposición, siempre hizo un buen clic con el equipo de producción y conmigo en particular. José Meid y yo estábamos entrando como parte, nos incorporamos al staff de La Bomba que ya existía para darle como que un refresh a esa nueva temporada. Yo conozco a José Meid cuando entro al programa La Bomba un programa que se realiza aún pero en ese momento exactamente a Televen. Ahí hicimos clic y de verdad que que desde ese entonces comenzamos a frecuentar muchísimo, nos hicimos muy amigos, hicimos un par de proyectos paralelos también, queríamos hacer radio juntos, hicimos unos cuantos proyectos allí en la radio para ver qué hondo que se daba y bueno, eso nos unió un poco más. Ella me contaba sus cosas, yo también la aconsejaba un poco, le decía lo que estaba bien, lo que estaba mal y bueno, yo creo que ya ese día a día y el compartir nos hizo que nos uniéramos un poco más allá de lo que es el tema laboral. En el año 2008 vivíamos en México, yo estaba haciendo posgrado de ortodoncia y José Meid estaba trabajando también en México y bueno, como muchos emigrantes que estamos afuera, nos hicimos familia y la verdad es que estábamos todo el tiempo para arriba y para abajo, todos los planes lo hacíamos juntas y bueno, estuvimos muy unidas, nos hicimos muy amigas, sobre todo final del 2009. Nos conocimos cuando trabajábamos en Radio Caracas, que éramos unas pichoncitas, recuerdo que apenas nos conocimos nos hicimos amigas inmediatamente y nos encompinchamos, no nada más que nos conocimos y nos caímos bien, sino que éramos compinches, salíamos, no había evento donde nos invitaran que nos fuéramos. Todos llegamos juntos a esta carrera, a esta escuela, a este sueño, que bueno, que fue un sueño, que sabes qué, de los que nos quedamos en Venezuela era José Meid, Luis y yo, es lo que iniciamos en aquel momento, aquel sueño llamado Ají Picante. Perfecto, yo entré a un casting paralelo, no entré con el primer grupo Ají Picante, yo entré los tres meses luego que el primer grupo estaba formado y me acuerdo que yo había ya pasado dos pruebas de casting, me faltaba la última y yo me acuerdo que me siento en las escaleras detrás del estudio, las escaleras que llevan justamente donde están las tramoyas de los estudios de televisión, donde se ponen las luces, me siento en una escalera escondida y José Meid se me senta al lado. Me dice, mi vida, te da los nervios, eres el mejor, vi todos los castings, eso es tuyo. Esa fue la primera comunicación que estuvo con José Meid. Lo que pasa es que yo con José me tenía una conexión porque primero me parecía una mujer muy fuerte y muy osada. O sea, yo recuerdo estar entrenando en el Macaracuay Plaza y verla en algunos momentos y hablar con ella, ¿no? Y yo sabía que andaba en una movida. Además que es como contigo, la etapa de la bomba es una etapa, la etapa de otras cosas es otra etapa, José Meid tuvo un crecimiento personal muy bueno y pasó como por muchas cosas. Y de ese momento, mira, sí, nos unimos muchísimo. En ese momento empezó nuestro compañerismo y sin darle un nombre a nuestra amistad fue fluyendo de la nada. Yo tenía muchas ganas de conocer a José Meid desde hace años y se dio la oportunidad, recuerdo que es un Halloween, ella estaba reunida con unos amigos y tenía ganas de salir, de disfrazarse, de hacer cosas nuevas. Ella siempre se estaba reinventando y esa era una de las cosas que a mí siempre me llamaba la atención, ¿no? Hola, Jafar. Estamos perdidos hace una hora porque la señora nunca notó la dirección. Ya estamos llegando, calma, calma, calma. Yo cuando pienso en José Meid siempre pienso en eso, en la alegría, en los chistes que me echaba, siempre me reía muchísimo con cada ocurrencia que cada cosa que ella decía. Incluso si tenía que definirla en una sola palabra es energía. Ella es energía pura. Todavía lo sigue siendo. Ay, mira, se tenía un humor, pero un humor bien negro. A mí me costó entender el humor negro, te lo juro, que yo le decía, yo no sé, pero yo no entiendo el humor negro. José Meid era un, un personaje que no sabías con qué te iba a salir bueno, malo, divertido, comiquísima. Era una gran amiga, una mujer muy trabajadora, buena persona. Nosotras, más allá del trabajo, pues empezamos a compartir cosas fuera del trabajo, empezamos a compartir experiencias de vida, yo le contaba mis cosas, ella me aconsejaba mucho. Él se fue para México unos años, conoció a quién fue su esposo, nació su hijo en Miami. Entonces, como fueron tantos los años que compartimos en plena salud, plena juventud, eso, cuando yo pienso en ella, es difícil no reírme y recordar todo eso, recordar esos momentos que fueron maravillosos y fueron muchísimos. Hablamos de que si solas somos fuertes, junta mucho más y vamos a salir de esta. Ella siempre se reponía. La recuerdo una mujer trabajadora, luchadora con su enfermedad. No sé si decirme ayudó mucho, pero yo, mi mamá falleció de cáncer y pues yo entendía desde el día uno que diagnostican a una persona todos los procesos por los que pasa, tanto a nivel personal como la familia, el entorno alrededor, conocía mucho el proceso de lo que son los tratamientos y siento que eso me ayudó mucho a poderla entender, a tener mucha empatía con ella en todo lo que iba a vivir, en todo lo que iba a pasar y eso me guió para poderla guiar a ella en cierta parte. Yo sabía todo lo que le venía y bueno, yo sabía como que yo iba un paso más adelante siempre de lo que le iba a tocar porque ya yo lo había vivido con mi mamá. Yo pienso que fueron muchos factores. Ella fue sentenciada tres meses por el grado, el avanzado, el grado tan, el avance del cáncer que era un grado cuatro ya que era como que ya la última fase. Llevó un proceso muy complicado después de la operación, pero yo pienso que gracias a la ciencia fueron muchos factores involucrados. Primero, las ganas de vivir que ella tenía, como que esto a mí no me va a vencer. Ella era guerrida, terca, con molestia. Esto a mí no me va a fregar como era ella. recuerdo claramente que me llama y me dice Carol, me voy a retirar, necesito que me prestes una pinta bella para despedirme. De un desgaste, eso es como un torbellino de emociones que se manejan allí que es simplemente fantástico, que a uno le encanta pero a veces el cuerpo dice a descansar. Ahora, ¿cómo lo, cómo enfrentamos el hecho de que ella se tuvo que retirar del programa? Pues con mucho amor, apoyándola. Y le presté una falda bellísima con un print de flores y una camisa manga larga con unos rufles rosados. No se me va a olvidar nunca cuando ella me dice a mí, me voy a retirar, necesito que me prestes esa pinta. Pero yo creo que ella ya tenía tiempo queriendo dejar el programa, queriendo tener tiempo para ella, queriendo tener tiempo para Juan Cristóbal. Yo siempre pensaba que siempre ella iba contra pronóstico. Siempre estuvo contra pronóstico. Desde el día uno ella iba contra pronóstico. Entonces yo siempre le decía tranquila hermana que tú estás contra pronóstico. Escucha lo que dice el doctor que será todo lo contrario. Solo ten paz. No le respondas al doctor porque eso sí me daba miedo. Le respondí a los médicos que yo decía mira nuestro amigo es el médico. Entonces ella siempre fue contra pronóstico. Me tuve que someter de urgencia a una operación de unos chistes y unos ovarios y este año vuelvo a pasar por lo mismo. Ella ya venía sintiendo eso y yo creo que no fue tan duro dejar el programa. Ella realmente estaba mira me tengo que recuperar yo mi prioridad soy yo y mi hijo. Entonces creo que el cuerpo me está diciendo alerta necesitas descansar disfrutar más de los días de mi hijo y de todas las actividades que requiero hacer con él. José me cambió su forma de ver la vida al 100%. Estoy segura que se transformó mejor persona, mejor mujer, mejor mamá, mejor amiga y nos lo demostró a lo largo de esos cinco años cómo nació una nueva José Meade para todos. Hola, bueno ya llegué a la casa, este, todo sale súper bien, solo que hay que tener paciencia para cuando llegue la biopsia. Hay que tener paciencia. No, no, a ella no le pareció difícil dejar el programa, ella sabía que su batalla era, como te digo, era una mujer muy inteligente, no le restó energía al programa que dejaba, sin menospreciar y sin entender la responsabilidad que tenía de seguir trabajando porque era mujer demasiado trabajadora. Bueno, fíjate, fueron así como varias etapas, ¿no? Después que ella logra esta primera etapa salir adelante, que empieza ella a recibir su quimioterapia, empezó a sentirse cada vez mejor, hubo una noticia que rodó por todos lados y precisamente cuando ella recibió esa noticia estaba conmigo. Bueno, estamos aquí súper felices, muy felices, llorando, pero de emoción, obviamente, yo vine a ponerme botox, a hacerme una limpieza en el cutis. Ella estaba en mi consulta conmigo y la llamó su cirujano. Y resulta ser que el doctor Sergio Plotnikoff me llama para darme la noticia y decirme que estoy libre, o sea, que las células en todo lo que me extrajeron, ¿así se dice? Sí, que toda la biopsia, de toda la biopsia, de todo lo que dice está completamente negativa, necesitas libre de enfermedad. Y yo fui testigo de cuando el doctor la llamó y le dijo estás libre de enfermedad. O sea, imagínate tú la alegría, o sea, el llanto de alegría. Yo nunca había visto una persona llorar de alegría de esa manera y bueno, evidentemente, fue conmovedor. entonces ahora empiezo a llorar y el botón se me va a regar. Pero bueno, imagínate, estoy demasiado feliz. Yo lo de la emoción y lo quiero compartir con ustedes. Muy felices, estamos muy felices. Estamos esperando que llegue Luis para ir a celebrar. Venezuela bella, vamos a celebrar. Hoy he nacido nuevamente. Gracias. Marcela me dijo, bueno, me mandó un mensaje, buenas noticias. Señores, no hemos parado de llorar, miren los ojos. Volveré Mírenos los ojos. Según estos valores, claro, Marcela es médico. Marcela siempre me dijo a mí que se iba a volver. Hay un estudio genético que me realicé y salió como positivo. Marcela me dijo, el cáncer ya es muy agresivo. Hay que lograr, ojalá que Dios nos dé el milagro. Entonces cuando había un componente genético y más que apenas ella terminó su tratamiento de quimioterapia, recayó, ya tú sabes que pues ya la cosa no va muy bien. José me devolvió mi CD de Nino Bravo. Me lo devolvió unos meses antes. Ella se los apoderaba diez años y yo tenía como una semana escuchando a Nino Bravo. Al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós. Y a mí esa canción Bese a una flor me parece bellísima por lo que expresa desde el sentimiento de dejar algo atrás y conquistar tu nuevo futuro, tu nuevo horizonte, ¿no? De lo ligera que es la vida, de llevar lo poco que necesitas para vivir. A veces nos llenamos de muchas cosas. Es ligero el equipaje para este largo viaje, ¿no? Y José me lo entendía a la profundidad. Es verdad, me lleno de tantas vainas que al final no me llenan de felicidad, ¿no? Y que no son la salud lo que necesito, ¿no? O sea, la canción es muy profunda, ¿no? Además Venezuela estaba pasando por un proceso también muy complejo social y político y la canción también destinaba a esas familias que estaban dejando todo por buscar un nuevo futuro. Entonces hay muchos sentimientos involucrados y bueno, ahí está el reflejo, ahí está el sentimiento de ese momento. Fue verdadero y lo celebramos hasta el cansancio, lo celebramos la segunda vez también. Una vez vino Miami después de haber ganado la primera, haber superado la primera etapa de su enfermedad, vino a Miami, nos vimos y me dijo bueno, quiero hacer todo lo que hasta ahora no he podido hacer. Bueno, el espíritu creativo de José me se disparó en estos últimos cinco años. Ella sabía que el tiempo tenía poco, entonces mientras ella tenía tiempo para ella buscaba la forma de dedicar el 80% a su hijo a la enfermedad y el otro 10% para ella. Hacer muchas cosas, sabes que tú tienes tu booker list antes de morir y ya tienes 70 años y no he hecho esto. Ella quiso como que vivir a 100, si vivía a 100 kilómetros por hora, a 200. Bueno, José me intentaba en la búsqueda de editorial para publicar su libro. Tuvo varias propuestas de diferentes editoriales, pero ella nos encontró a nosotros. Estoy llegando a la editorial Pan House. Aquí estoy. La primera vez que fue a la oficina recuerdo que yo estaba en mi despacho, me dijeron que llegó Josemite. Josemite llegó de montar una de sus grandes pasiones, ¿no? Llegó de montar ese día. Cuando veo que viene por el pasillo, viene descalza porque traía las botas de montar y dejó sus botas en el lobby. Me dio un abrazo, pasó a la oficina y ella me dijo que tenía un manuscrito. Literalmente fue un manuscrito. Entre hojas de cuadernos, entre papeles y entre notas de su teléfono celular, así nos presentó el libro Vestida para Sanar y poco a poco empezamos a tejer, empezamos a hilar todo este contenido hasta realizar el libro, concebir este libro. Ella definitivamente muestra cómo el ego nos puede hacer tanto daño. Ella siempre nos recalcaba que ella no estaba enferma de cáncer, sino que ella estuvo enferma de ego. Hola, buenos días. Paso por aquí para saludarlos, para desearles un feliz despertar, para comentarles que ya está disponible mi libro Vestida para Sanar, mi primer libro. Cuenta, bueno, y cuento toda mi experiencia, todo lo difícil que fue para mí asumir no solamente la enfermedad, un momento tan complejo en Venezuela, pero cómo me pude levantar. El libro abarca desde un poco antes cuando le dan la noticia de la aparición del cáncer en su vida. Habla cómo supera ese primer encuentro, esa primera lucha. Aceptando, rodeada de mis afectos, cómo pude superar o cómo pudimos superar una enfermedad tan compleja, tan difícil, de la mano de muchos, de ustedes, de sus oraciones, como el poder del amor sana. Y el ego puede ser algo banal o tal vez se lo pueden achacar a algunas figuras públicas, pero definitivamente este libro te muestra cómo el ego puede ser un monstruo interno que puede manejar tus acciones y te puede desviar del propósito de la vida. Vestida para Sanar es una actitud de vida. Vestida para Sanar no es un libro solamente para pacientes oncológicos, es un libro para todas aquellas personas que sienten que hay algo que los está corrompiendo, que los está distrayendo de su propósito y necesitan poder encontrarse con la verdad. Aquí estamos en la intimidad. Aquí estás otra vez. Aquí estoy junto a ti. En cada parte de mí. Siempre junto a ti. Estamos inventando. Yo sé que la gente nos pide... Esa era una de Franco de Vita Gallo. Sí. Ah, no, yo estaba inventando. Tal vez nosotros en redes y compartimos con la gente momentos maravillosos, momentos difíciles, pero pasaron muchas cosas también, que es normal en cualquier enfermedad. Hay unos indicadores por los cuales Luis y yo solamente tenemos una amistad, una hermosa amistad. Es verdad. No podemos ser novios. Por ejemplo, dame una. Porque sí hubo una amistad muy plena, muy de verdad, muy de verdad, muy de verdad. Nosotros tenemos muchas reglas implícitas sin decirlas. Por ejemplo, ella no me cuestionaba nada de lo que yo hacía ni yo la cuestionaba a ella. Creo que era un punto importante, nos escuchábamos. Ánimo, Venezuela, ánimo. Ánimo. En este país todavía queda mucha gente que quiere seguir viviendo y quiere seguir trabajando. Llévate. Momentos de tensión, momentos de tristeza, momentos de pelea, momentos de no estar de acuerdo. Pero también hubo en su mayor parte momentos muy felices, muy felices, que son los que tal vez la gente tenía acceso. Entonces es decir que en un proceso de enfermedad es normal que ocurra todo esto, obviamente que ocurra momentos de mucha tensión y lo subo. Mi gente querida, ahora no podemos cantar porque se lo prohibieron a las flacas ya que ayer se le llenó la pancita de gases. Bueno, eso es tan ordinario. O sea, no es que se me llenó la panza de gases, se llenó de aire. Bueno. Porque a uno lo inflan como un globo cuando lo operan y entonces agarras aire y bueno, ya está en esa época de la historia. Entonces ella siempre fue contra pronóstico. ¿Por qué contra pronóstico, por ejemplo? Porque a ver, los médicos decían esto está muy complicado, probablemente no salgamos de esto y ella se levantaba. Te vas a decaer, no vas a tener ganas y ella salía de una quimioterapia y llegaba a la casa a grabar, a hacer la canción. Mira, José Mit, yo creo que se impuso varios checklists que ella tenía que, una vez que le dan el diagnóstico, que ella tenía que realizar. Es abusivo pensar qué pensaba ella, pero yo creo que ella buscó pues hacer todo lo que más pudiese en el tiempo que le quedaba. Yo me acuerdo perfectamente un día que nos citaba en un restaurante y estamos conversando y de repente se me queda viendo y me dicen yo quiero cantar y yo le pregunto ¿tú cantas? No. Pero sí tengo ganas de cantar. De hecho, ella decía, yo toda mi vida soñé en cantar ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Quién me dice que no? ¿Quién me dice que importa que desafine? ¿O quién me dice que importa que tenga que dedicar más horas a estudiar o a practicar para poderlo hacer bien? ¿No? Le dije simplemente dame unos días para poder pensar y pensé que nada más verla con esa seguridad que decía no tengo voz pero quiero cantar porque no solamente es cantar por cantar es poder hacer o decir y sacar a través de mi voz todo ese gran sentimiento que llevo por dentro pero es que cuando tú cantas de corazón con el alma con tantas ganas claro que cantas y su música llegó a muchas personas y creo que ayudó a unas tantas también que pasaban por la misma situación que ella. José me empezó yo quiero cantar yo quiero expresar lo que siento yo quiero decir de esta forma lo que estoy viviendo e hizo ¿qué quieres de mí? que es una lucha contra la enfermedad. Verla soñar tanto estando tan cerca de la muerte era como ¡guau! yo decido acompañarlo con la sencilla razón o sea no tienes que tener tú una gran voz para ser cantante tienes que tener un gran sentimiento porque cantar puede cantar cualquiera pero sentir una canción actuarla son muy pocos no ella es una artista completa en todos los sentidos yo creo que es una de las mejores artistas del mundo ¡ay tan linda! ella siempre me decía mi modelo es Chiara me encanta Chiara algún día cantaré con Chiara entonces me fui por la línea baladas pop o sea que uno de sus sueños no cumplidos porque cumplió muchos pero uno de sus sueños no cumplidos era cantar cuando a mí eso me lleva la idea de que era un ángel y por supuesto toda Venezuela sabía la realidad de José primero es una muchacha con un carisma extraordinario o sea que cuando me dices que ella no tenía las cualidades para cantar una de las cualidades es ser carismática y ella lo tenía yo me escapaba prácticamente todas las noches para su casa y nos poníamos a cantar karaoke habían canciones de Montaner no las cantábamos toditas habían otras canciones de otros artistas que a ella le gustaba y que yo me tenía que aprender para poder cantar con ella me imagino que en ese momento ella quería un ángel como todos en algún momento de la vida queremos un ángel y bueno a través de mi canción yo fui mediadora para esa oración que ella elevó al cielo una vez superada la etapa de que quieres de mí que fue la primera canción yo solo hice a propósito yo me hundí a Kiara de Kiara necesito un favor ¿qué? necesito que cantes con Josemite claro por eso se conocía más o menos y de nombre poquito pero como el mundo de la cantante no es que siempre tuve una afinidad con Josemite desde que la veía como te digo en los canales de televisión en la misma bomba donde fui invitada varias veces ella tenía un ángel especial y me dice bueno ¿qué quieres hacer en eso? digo se me ocurre una idea para dar un poco la continuidad a la primera canción digo es perfecto hacer quiero un ángel porque quiero un ángel para que me devuelva la vida por supuesto esta idea tengo que darle honor a quien honor merece Vicenzo Cacela el querido Enzo Cacela fue el que me lleva la idea tiene mucho que ver que qué quiere de mí entonces dice yo misma soy porque Kiara es otra campeona lo que le ponga te dice sí me da por teléfono y la verdad es que fue un sí automático primero porque creo que siempre ha sido creador de excelentes ideas y en este momento pues como te lo dije era era un sueño para una chicuela que se había propuesto cantar y lo hizo ahí está y ese fue el día más no sé si más alegre más divertido más emocionante para ella cuando dije te tengo la segunda canción ¿ah sí? vas a grabar con Kiara ¿qué? lo que más contagiaba era su determinación determinación cuando decía quiero ser esto lo hacía y lo hacía bien yo siento que ella sabía que tenía corto tiempo para lograr hacer la mayor cantidad de cosas por eso escribe el libro vende su lápiz labial canta conmigo luego canta otra vez y le dejó a Venezuela un legado muy lindo un legado ese el de enfrentar tus miedos y el de vivir vivir inmensamente y vivir intensamente la vida cada día que te regalan ese milagro y qué bonita esa amistad que hicieron entre las dos y ya se sintió pero tan feliz lo logré ven tú cantar con Kiara que siempre fue qué bonito Ana es igual después de ti no hay nadie que me dé la paz que tú me das la paz que tú me das después de ti no hay nadie más tan bello mira tan bello hermana sí estos días me pedías que te diera un voice pero no me sentía bien entonces no quise mandártelo para que no te chico palaro hay episodios difíciles pero episodios profundos por ejemplo la televisión cultiva ciertamente un aspecto de banalidad yo recuerdo una anécdota en la tercera recaída salimos muy tristes de esa sentencia que ya tú decías wow ya por tercera vez le dije en el momento más donde ella nuevamente estaba activa empezando a hacer cosas tercera vez canso y ese le sentó en el carro a la hermana después de ese diagnóstico le dijo llévame donde Guillermo Felizola y la hermana le pregunta ¿para qué hermana? porque ya llegó el momento de despedirme de la imagen yo conozco a Josemite desde Televen porque siempre hacía yo la imagen de todos los los programas que tenía Televen en ese momento bueno desde que comenzó Televen lo he hecho pero ojo nos conocemos de mucho antes de solamente el trabajo profesional estoy hablando como profesional ¿no? cuando me toca registrar a Josemite le llegó el momento de agradecerle a Dios por haber dado la belleza por haber dado tal vez esta forma de expresión que me ha hecho tan feliz pero bueno ya tengo que despedirme de ella porque ya sé que no va a volver yo me impresioné como ella después de esa tercera recaída y esa sentencia nuevamente déjame aquí para hacerme unas fotos yo hermana como tú puedes sentir ganas de tomarte una foto porque no sé si esta va a ser la última vez yo creo que ella iba a superar nuevamente porque es que por mucho tiempo lo superó ella le daba le dio una patada a su enfermedad muchas veces yo creo que ella a lo largo de los años ella estaba con esperanza siempre pero ella ya había entrado en un momento de aceptación y bueno apareció muy maduro de su parte muy duro pero todos estábamos como tenso y quebrantaba para José M. estaba a serena e hizo la sesión de fotos más bellas de toda su vida ese día había como ángeles en el estudio porque no había tal vez esa forma de posar había esa humanidad y esa sí esa humanidad de entender su proceso y despedirse de lo que ella reflejaba y bueno yo lo sentí así pero también de alguna manera ella fue muy directa ella me lo me lo encargó me dijo vamos a hacer estos retratos como tengo que seguir haciendo como legado porque yo no sé hasta cuándo voy a llegar todavía estaba muy guapa estaba flaca pero no estaba deteriorada entonces se veía muy linda y yo no creo que es que ella se haya entregado a la enfermedad ella no se entregó a la enfermedad ella ella entendió en algún momento que ya era su momento y una vez me dijo amiga ya estoy muy cansada estoy cansada me quiero ir porque necesito descansar pero no me quiero ir porque está Juan Cristóbal tengo el corazón dividido en dos me llego mañana no lo tengo que buscar en la casa de Eugenia a las 8 de la noche estoy tan débil tan flaca ay gorda como quisiera evitarle tanto dolor a mi hijo al ser que más amo esa relación comenzó cuando las dos coincidimos en el colegio Instituto Cumbres de Caracas y las dos estábamos inscribiendo a los niños y estábamos rezando para que quedaran juntos en el mismo salón bueno para mí ver la transformación de José como mamá donde ella era una entrega total total para mí eso era una cosa que yo admiraba mucho de ella y la entendí mucho mejor cuando yo me convertí en mamá no solo solos ellos dos solos conectaron y yo decía oye que bueno porque si están en el mismo salón van a compartir más o sea que cool y además ella me cae muy bien me parece una mujer increíble José fue una de las primeras personas que yo le conté que estaba esperando un bebé y su bueno se puso súper feliz súper contenta y eso a mí me dio muchísima tranquilidad porque yo al principio estaba llena de miedos de dudas de inseguridades los juegos juntos se conectaron mucho con la música con el karate yo me acuerdo que a Juan Cristóbal le gustaba mucho el karate y él le dijo a José Andrés oye yo me voy a meter en el karate del colegio y él dijo como que ay yo también fue para mí un momento Federico me está Federico tú le preguntas hoy en día a mi hijo José Andrés oye quien es tu mejor amigo dice Juan Cristóbal Supercina porque son hermanos como tú dices son hermanos todavía hermanos de la vida de hecho ella vino acá a Miami cuando para el nacimiento de mi bebé para mí fue clave la compañía de José en todo ese proceso es un niño muy educado es un niño muy bien portado para mí primero es Juan Cristóbal o sea ese era su motor su vida su norte y su esencia ella ella lo que quería era era que él estuviese bien y parte de que él estuviese bien era ella estar bien mi amor este ay sí bueno estamos felices una cosa increíble el Juanchi el potrillo en la casa de vuelta no 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 sabes yo no me lo puedo creer o sea lo beso y lo beso y lo beso y lo bendigo y lo bendigo y lo bendigo ella vivía por Juan Cristóbal ella se mantuvo tantos años por Juan Cristóbal bueno una mamá súper consentidora y a la vez exigente porque ella lo que más detestaba y lo decía siempre era la mediocridad ella no soportaba la mediocridad entonces siempre le exigía a Juan Cristóbal lo mejor después la formación y la disciplina para el estudio Juan Cristóbal terminó sacando 20 en toda su materia lo que le hacía levantarse de la cama todos los días era Juan Cristóbal muestra su niño como su niño la veía como como la mujer maravilla hay una historia dentro del libro donde ella tratando de explicarle a un niño pequeño que estaba viviendo le cuenta que su mamá era como una superhéroe y nada la podía tumbar que era como la mujer maravilla esa forma de comunicar de crear de desarrollo ese instinto creativo adivina que Juan Cristóbal le dice un día a mi hijo le dice tú eres mi mejor amigo por Zoom también por FaceTime dice tú eres mi mejor amigo porque tú tienes un aura muy bonita y tú tienes un alma muy bonita tú eres muy noble José Andrés o sea yo de dónde sacas este niño ya en en la última semana antes de que José me muriera yo fui a su casa estábamos todos los amigos siempre hacíamos como que la ronda siempre estábamos visitándola y recuerdo que en una oportunidad estoy acostado a su lado ella estaba escribiendo para su hijo ella tenía un cuaderno en cama porque quería como contarle o dejarle algunas anécdotas se volvió un ser 100% capaz y operativo a su corte edad ella siempre estuvo preocupada más que preocupada ocupada en dejarle una buena enseñanza a Juan Cristóbal y sé que en ese momento ella se voltea y me dice gordo creo que me voy a ir yo creo que ella sabía que de cierta manera iba a haber un final y que preparó hizo todo lo posible y le sacó la punta a todo lo que pudo para dejarle un gran legado a su hijo y lo que más me duele es irme y qué va a pasar con Juan Cristóbal y sabes que fue difícil tener una respuesta para ella en ese momento y ella quería estar un día más por él gordo como me haces re ay mi vida así es así mi amor lo más importante es eso un día más con Juan Cristóbal y que el tiempo que sea de calidad para fortalecerlo a él impartirle todo mi conocimiento es así gordo ella lo tuvo claro desde esa retina espiritual ella dijo no sé cuánto me queda tal vez me quede poco tiempo hay un proviso en la vida tengo que preparar a Juan esa era mi comunicación esa era una de nuestras grandes conversaciones Juancho es lo más parecido que tú te puedes imaginar de mi hermana o sea Juancho es un clon de ella pienso que le enseñó muchas cosas ella estaba como que ya preparada después de esta sentencia porque escuchar la palabra cáncer es como una sentencia de muerte a pesar de que todas las cosas que se hicieron de todo lo que ella luchó lo admirable que fue pienso que con Juan Cristóbal lo enseñaba cuando yo la escuchaba que hablaba con él y lo preparaba que pienso que lo preparaba para esto para cuando ella no esté que sea un hombre que sea un hombre de bien que sea un hombre muy inteligente que leyera respetuoso cariñoso el valor de la familia y lo preparó mucho para estar con su papá que después de una separación todo niño sufre pero él amaba y abraba a su papá y bueno pensamos que el niño en este momento está en perfectas condiciones con su nueva familia bueno a Juancho le tocó cuidar a su mamá cuidarla emocionalmente incluso varias veces cuidarla físicamente yo pienso que que es algo muy fuerte para un niño de esa edad en saber que su que su mamá se está yendo era impresionante porque Juan pasaba y la veía y seguía no Juan llegó un momento que Juan no quería salir de la casa y no quería salir de la casa porque sentía que si a su mamá le pasaba algo él no estaba y él la abrazaba y le decía no mami siempre vas a estar conmigo lo enseñaba a veces hasta fuerte porque eran aprendizajes que yo decía guau es un niño pero cuando yo pensaba muy dentro de mí sabía que lo estaba preparando para prepararlo para su muerte que suena duro pero así fue o sea ella lo estuvo preparando para este duelo que yo creo que al final realmente no estás preparado nunca para perder a tu mamá tan joven ¿no? pero ella lo hizo como muy independiente y yo veía como ella le hablaba a Juan y yo decía guau ojalá todos nos prepararan así y yo le dije tu hijo está en buenas manos están tus hermanas y está su papá y la esposa de él que lo quiere muchísimo eso fue muy duro para ella yo creo que el último suspiro hasta el último suspiro ella estuvo guerreando por por querer ver a Juan bendición mamita perdón que no te había podido escribir ni nada pero bueno siempre te leo y te veo por allí te quiero mucho que ellos mañana Juancho va a pensar en su mamá mañana y va a decir mi mamá hizo todo por mí mi mamá o sea recuerdo la última navidad cuando yo vi las fotos tan hermosas la última navidad yo me acuerdo que le dije a una amiga que fue cuando las vi ella le está fijando recuerdo al niño mira yo sé que ella toda su lucha y era para mantenerse sana hasta que él tuviese una edad en la que él la recordara cuando Juan Cristóbal sea un hombre él primero que mi hermana lo enseñó para un hombre de bien y sé que eso es así va a ser así y bueno va a recordar a su mamá de que de que luchó por él de que después de una sentencia de tres meses con esta enfermedad y los cinco años que vivió este fue por él por él y para él y que lo amó profundamente su mayor motor fue testú Juan Cristóbal yo escucho cualquier tema Ana Gabriel Juan Gabriel Maciel todas esas canciones Rocio Durca Isabel Pantoja ella está ahí total porque ella era tan dramática como esas letras después de cada noche sale un sol no te la sabes hoy quiero confesar que estoy algo cansado tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra si todo el mundo estaba claro menos yo yo siempre pensé que ella iba a salir yo hasta el último día hasta el último día yo pensé que ella iba a estar viva brindaremos por ti brindaremos por él porque le vaya bien yo pensé que iba a salir yo hasta el último momento yo sobre todo más duro yo siempre pensé que iba a salir es porque cuando uno tiene tanto amor uno espera que las cosas cambien pues aunque no sean como son y que no las quieres ver a pesar de luchar tantos años fueron altos y bajos fueron muchos muchos momentos críticos muchos momentos duros momentos de dolor este yo me quedaba impresionada lo fortalecida que ella estaba a pesar del dolor que horrible andar con dolor el dolor el dolor que ella sentía en las bueno en las noches durante el día no podía comer pero el dolor físico era algo que ella decía nadie en el mundo se merece el dolor que yo estoy pasando y no se lo deseo a nadie mucho mucho dolor eso fue lo más lo más lo más impactante y por lo que yo le pedí mucho a Dios que ella le permitiera descansar aunque pasó por muchas cosas eso era su su parte vulnerable y es verdad quien puede vivir con dolor me siento bien hoy particularmente me siento bien no tengo dolor y cuando yo no tengo dolor pues soy la mujer más agradecida del mundo yo creo que ella logró eso perdonar conocer y entregarse y formar a su hijo José en las últimas semanas lo que hiciera me gracias y eso venía también con las hermanas que me ven es que lo que hiciste por mi madre pero bueno lo he dicho también muchas veces es que yo no hice nada de lo que no hubiese hecho otra persona por quien quiere pues aprendí que aprendí que la vida es muy corta que hay que decir te amo hay que decir estoy aquí cuentas conmigo pase lo que pase aquí estoy aprendí lo que es el valor de la amistad de la familia de que no es necesario de que alguien esté enfermo esté falleciendo para decirle te amo su firmeza sabes en todas las cosas que se proponía y que lo admiro mucho la inteligencia era muy inteligente mi hermana aprendí a valorar la vida los amigos el tiempo el tiempo pasa y se va muy rápido a que los sueños hay que visualizarlos y construirlos yo aprendí de ella que a pesar de todo nunca deje de soñar y nunca deje de luchar y nunca deje de tener fe en Dios para todas las cosas y nos dejó eso una premisa de que hay que seguir pero de verdad hay que seguir luchando por hacer sus sueños en realidad porque estamos aquí en los tipos yo creo que esa sentencia a ella le pesó en los hombros pero no no la dejó sentada ella se paró caminó y siguió adelante hasta cuando pudo su fuerza su fuerza mira hay gente que está sana sanita sanita y no tiene fuerza vive una constante quejadera y no sale de su propio hueco de su propia mente mira vivir vivir intensamente vivir feliz y yo creo que ese esa fue su gran medicina la vida que ella llevaba por delante a pesar de la situación que ella está atravesando definitivamente vivir el día a día no hay un mañana y creo que dentro de la esperanza que ella tenía de seguir viviendo faltaron muchas cosas por hacer ella siempre pensó que iba a tener un día más y definitivamente entendí que no que cuando menos lo espera bueno lo voy a buscar bueno sería perfecto porque justamente lo que quiero es eso no pensar tanto caí como en ese limbo otra vez de pensar cuando ya lo había superado lo logró se fue en pase y la comunicación que tuvo con la esposa de su ex esposo con Eugenia fue de película yo vengo conociendo a José desde hace mucho tiempo atrás teníamos muchas amistades y mucha gente en común y pues este y bueno y Juan Cristóbal compartía muchísimo con nosotros y con su papá en familia hay una película que la gente recuerda mucho de Susan Sarandon con Julia Roberts que se llama Stepmom la madrastra o Quédate a mi lado según la traducción que le dieron en cada país y es cuando Susan Sarandon se entera que tiene cáncer y sabe que Julia Roberts es la nueva novia de su ex esposo y genera un vínculo con Julia Roberts para entregarle a sus hijos la pérdida de una madre pues no es fácil para nadie y menos para un niño de su edad pero cuando ya se acerca más o menos el final de José Smith ella yo creo que ella se dio cuenta que ya le quedaba entre comillas poco tiempo y si tuvo un acercamiento más conmigo con el tema del rol de madre días antes o semanas antes de que José Smith muriera la habían internado en la clínica y Juan hijo y yo estábamos llegando a Venezuela porque estábamos aquí en México y fuimos a la clínica esa conversación fue extraordinaria y Eugenia es otra gran mujer y ahí ella me hizo varias peticiones y conversó conmigo acerca de la crianza de su hijo esa realmente fue la conversación más importante porque una cosa es estar dispuesto y otra cosa es hacerlo y lo ha hecho increíble básicamente siempre lo que ella pues nos pidió era que pues Juan Cristóbal fuese un niño feliz wow la petición más importante que me hizo José Smith fue que le inculcaras con Cristóbal el amor por su hermana eso fue eso fue lo que más me pidió ella que valorara la familia y que ahora tenía una nueva misión en su vida que era cuidar a su hermana que la ame sobre todas las cosas que la proteja fue una conversación de madre a madre muy bella y dentro de las otras cosas que me pidió fue que ella sabía que me estaba dejando una labor muy difícil pero que nunca tirara la toalla textualmente me dijo por favor nunca tiras la toalla no saben ni les quiero decir por todo lo que he pasado ni le quiero desear a nadie que pase por lo que yo pasé pero hoy me levanté dando gracias porque porque estoy viva porque me siento bien además porque tengo una nueva ilusión de seguir adelante pase lo que pase no sabemos cuándo nos vamos a ir a lo mejor me voy a ir mañana y no lo sé pero me siento bien me siento con ganas de seguir adelante y tengo ganas de seguir soñando y de seguir creando porque la vida de una u otra manera se trata de eso de tener propósitos de reír de disfrutar de los amigos de bueno de soñar con tapezar la pared de la casa que se yo de 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 levantarte y poder tomarte una manzanilla cuando te gusta bueno y la verdad estoy estoy muy agradecida porque es un milagro no puedo creer que que me sienta tan bien después de tantas cosas que he pasado el día que murió yo a las yo tenía que estar en el aeropuerto a las cinco de la mañana y yo duré como hasta su casa como hasta las dos y media y me acuerdo que yo le pregunto Gordo ¿tú quieres que yo me lleve de viaje? pues yo tenía que firmar unos papeles ¿quieres que me lleve de viaje? me dice sí Gordo vete entonces ¿no quieres que me quede? vete y yo le digo ok y la enfermera me dice yo estoy devolviéndome ya para irme y la enfermera me dice Luis abrázala mucho y yo por supuesto delicado para no dañarle abrázala más fuerte y ella me dijo te amo y yo también me acosté me acosté media hora a dormir y me llamaron y ya se va ya se va no sabe que se va a hacer la hondure tengo unos mensajes de voz de ella que todavía escucho por ahí y los escucho y a veces le hablo entonces yo digo amiga dame una señal tumbame un florero apágame una vela no me voy a asustar entonces espero que donde sea que esté por lo menos si me escuche yo le dije todo le dije todo hicimos todo no nos quedó nada nos quedó tiempo para seguir disfrutando pero hicimos todo por ella todo sus hermanas hicieron todo bueno de todas maneras gracias a ti por el amor que te tengo el cariño muy agradecida no sabe el agradecimiento que tengo por ti por ese amor que le diste a mi hija antes y en el momento que más lo necesitaba porque le diste mucha fortaleza mucha paz y eso no tengo como agradecerte por lo menos si me escuché que se ría y que bueno yo voy a estar esperando esa señal siempre y si no la tengo siempre va a estar en mi mente y en mi corazón siempre de por vida y yo creo que conmigo lo que queda es concha no tengo compañera para cantar es increíble yo soy de cantar yo soy de relajarme escuchar música me cuesta a veces prender la radio y voltear la metal haciendo al lado y sabe que no está pues ya estoy lista para irme con Dios si Dios quiere estoy lista para seguir viviendo si Dios quiere pero no para estar así hola mamá este te quiero mucho este me gusta que como te ahigo como estás y que te deseo mucha suerte en la vida y que este eres una persona maravillosa y que nunca podría cambiarte por otra mamá chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!